Vamos a empezar un nuevo proyecto que va a ser un angelito que va a ir también muy simple en un cuerpito redondo y va a llevar alas ¿Qué es lo que necesitamos para este angelito? Para el cuerpo, un círculo de 15 centímetros que vamos a cortar con margen vamos a hacer un pespunte todo alrededor ya saben, el pespunte son las rayitas vamos a ajustar, vamos a rellenar y vamos a cerrar bien ajustando lo más chico que se pueda el punto cero Para las alas, simplemente vamos a agarrar el molde de las alitas vamos a poner tela doble, vamos a marcar las alas vamos a cortar con margen y le vamos a poner guata atrás, ¿sí? antes de coserla o sea, las dos telas, la guata atrás, vamos a coser alrededor vamos a hacer un cortecito, así como acá ven, un corte, así y vamos a dar vuelta ya saben, entonces las dos telas dobladas y atrás de todo la guata la apoyan, agarran con un alfiler las tres telas y van a coser y la dan vuelta y va a quedar así la que no se anime así puede hacer las dos telas y da vuelta y rellena con vellón entonces acá tenemos nuestra alita, la alita más o menos tiene de alto 5 centímetros y de la parte más ancha 10 centímetros y medio, ¿sí? vamos a separar vamos a hacer los rollitos de pelito que es en dos dedos, vamos a hacer los rollitos, vamos a doblar en 8 y lo vamos a atar al medio, ¿ven? como maripositas, como un ochito al medio vamos a hacer varios de estos pelitos, todo depende de la lana que ustedes usen la cantidad vamos a hacer un moñito para el cuello y vamos a hacer los piecitos con un círculo de 5 centímetros, ¿sí? los piecitos vamos a cortar alrededor con margen vamos a hacer el pespunte y también vamos a rellenar cerrando el circulito lo más chiquito que pueda y quedan los piecitos vamos a hacer dos de esos la carita es un círculo de 7 centímetros vamos a cortar en poliamida sin margen vamos a hacer el punto caracol alrededor antes vamos a rellenar la cara y antes de cerrar vamos a poner la pelotita para la nariz vamos a hacer nariz atada ¿sí? y vamos a tener ya lista nuestra carita esta va a ser la carita con la boquita en ojo también ¿sí? que es la que me pidió Mónica que es la más fácil de hacer carita y no entonces ¿qué vamos a hacer? del punto cero el punto cero va atrás del punto cero me voy hacia el ojito este es A, B y C la boca me voy hacia un ojo ¿sí? bajo del ojo hacia la boca ¿sí? y esto lo voy a repetir tres veces ahí va una una vez vuelvo a subir vuelvo a subir de la boca hacia el ojo al mismo lugar ahí voy dos y la tercera del ojo hacia la boca ¿sí? del ojo a la boca tres y ajusto bien ¿ven? le dan bien la forma que se hunda y ahora de la boca me voy hacia el otro ojito que es B ¿sí? hacia el otro ojito B del ojo bajo hacia la boquita ¿sí? del ojo bajo hacia la boca y también voy a repetir esto tres veces ahí voy una dos y tres del ojito hacia la boca y vuelvo a hundir bien que quede bien hundidito ¿ven? y de la boca me voy hacia el punto cero y remato vuelvo a estirar bien el hilo y remato dos veces remato dos veces una y una más ¿sí? ahora ¿qué voy a hacer? voy a poner los ojitos este no necesita pestañas pero si quieren hacer pueden hacerle pestañas entonces ¿qué voy a hacer? con el ojo número cuatro ¿sí? la pelotita número cuatro voy del punto cero hacia el costado de uno de los ojitos y enhebro enhebro me voy hacia el otro costado y salgo derechito como espada a la misma altura del otro ojito ¿ven? ahora vuelvo a enhebrar el ojo ¿sí? enhebrar el ojo y enhebrar el ojo